Una experiencia, la verdad, increíble. Teníamos tres o cuatro actuaciones por día, más los desfiles, así que siempre era cargadito. Bueno, había 45 países, que la verdad, el primer día ver 45 países con sus banderas, con sus trajes típicos, no, era una cosa que se te ponía la piel de gallina, todos ahí mirándonos, tratando de comunicarnos también, pero bueno, medio jodido el idioma. Era muy complicado, pero bueno, tratamos a nuestra manera de comunicarnos. ¿Tenía algunos traductores? Teníamos traductores, por suerte, sí, 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 eso sí. Bueno, y el festival estuvo hermoso, fueron 16 días en Corea, que bueno, como te decía, teníamos de cuatro a cinco actuaciones, más los desfiles, y bueno, era intercambiar costumbres con los demás grupos, danzas, no, la verdad que sin palabras, sin palabras. Mirá, muchos me preguntaban porque estaban confundidos, me preguntaban, ¿ganaste algo? ¿Ganaste algo? No, no era un concurso, cada uno iba representando su país, así que bueno, el público respondió muy bien con Argentina, estaba muy, muy conforme, así que iban a vernos siempre en los horarios que estábamos. ¿Hay un lugar especial, una especie de villa donde ustedes estaban alojados? Sí, estábamos los 14, los 15, 16 días estuvimos en ese festival y bueno, hubo dos o tres días que nos llevaron a otro lugar, a otras ciudades a bailar y hacer desfiles, pero la mayoría del tiempo estábamos en el lugar ese. ¿Algo que te haya impactado en especial? En Corea la comida. ¿No te impactó bien, digamos? No, 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 no. Volví con 5 kilos de más, era comer tortas, helados, chocolates, la comida no, no. No había forma de pasarla, no, eso no. La comida me quedó, aparte el olor, horrible. ¿Qué te daban de comer? Era una especie, no sé, te servían como una sopa y te tiraban carne cruda adentro con una especie de verduras, que no sé si eran verduras porque había tronquitos de raíces de árboles, había después hongos y otras cosas, pero el olor te mataba. Bueno, te tiraban la carne, te la levantaban con una pinza, toda cruda, y te la empezaban a cortar con tijeras. Y después de ahí, bueno, esperaban que se cocinaba, que no era nada lo de la cocción, pero bueno, entonces no, eso era muy, muy, muy feo, muy feo. Dubái totalmente lo contrario, podíamos comer lo que queríamos, aparte habían contratado chefs argentinos que nos hacían comidas argentinas, así que no, no, muy bien, ahí también teníamos actuaciones a las 6, a las 8 y a las 10, de 45 minutos cada actuación. Hermoso. Nos recibieron aparte muy, muy bien, todos, todos.